...y la regaron en el clásico especial 159 años de Paysandú Ciudad. Sale a hacer la delantera el número 5, Red Mamba. Saca cuerpo de ventaja sobre el número 6, honor a mi abuelo. Al pescozo viene abierto el número 7, Arauca. Cuerpo y medio más atrás viene haciendo el número 4, Mosaic. A cuatro cuerpos viene corriendo el número 2, Trolado. Por el lado de toda la pista viene corriendo Bacardi. Dos cuerpos viene corriendo Nacuga. Cuerpo y medio viene corriendo Mandario, cerrando la marcha. Corre objetivo, pasamos el palo de los 9. Vamos en busca de los 8 y lucha cabeza a cabeza. Abierto el 7, Arauca. Corre con pequeña ventaja sobre el número 5, Red Mamba. Tercero viene corriendo el número 6, honor a mi abuelo. Cuarto viene corriendo por la fuera, Trolado. Quinto por los palos viene corriendo el número 4, Mosaic. A cinco cuerpos viene corriendo Bacardi. Vuelca en el codo. Hacen su ingreso los del canal especial. 159 años de Paisa en la ciudad. A la recta final. 350 metros para el disco. Echa para adentro y mantado la empalizada. Red Mamba mantiene la cabeza de ventaja sobre Arauca. Que por lo fuera alcanza. Arauca alcanza el 7, Arauca y saca rigor del látigo. Dos cuerpos de ventaja. Lo sigue el número 5, Red Mamba. Falta en 150. Dispara la punta el 7. Arauca con la monta de Javier Emanuel Pérez. Gana el clásico especial. 159 años de Paisa en la ciudad. Varios cuerpos. El 7, Arauca. Y cruzaron el disco. 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 Gracias. Gracias.